Es verdad que en partido de fecha de amistosos el resultado siempre es importante, obviamente, pero también es verdad que hemos de analizar un poco cómo ha ido el partido. Creo que cuando juegas con una selección como Italia, empezar perdiendo en el primer minuto prácticamente hace que sea más difícil. Creo que el equipo ha mostrado una buena actitud. Creo que lo que hemos tenido tiempo de trabajar, el equipo lo ha intentado, hemos intentado presionar arriba. En la primera parte hemos tenido la primera media hora, creo que algunos desajustes que he hecho que ellos tuvieran alguna llegada, pero creo que hemos solucionado bien y creo que hemos ido de menos a más. Hemos conseguido llegar a su área también, hemos creado oportunidades y al final también hemos cambiado un poco el sistema de juego para acomodar a algún jugador más arriba y sabíamos que en alguna contra también podía pasar lo que ha pasado al final. Una pena, me sabe mal por los muchachos porque han hecho un gran esfuerzo, creo que han hecho un buen partido, que hemos competido de tú a tú a una gran selección y bueno, hemos de seguir en esta línea con confianza y esperar que los partidos venideros seamos capaces también de conseguir el resultado que al final es lo importante. Póndale, 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 póndale Jaboline Jaboline, protegiendo motores por generaciones